Hola amigos de YouTube, continuamos con esta serie de videos de las tortugas ninja de la marca Spin Master que fue quien realizó estos juguetes y aquí tenemos pues lo que era el blister de Leonardo, aquí venía su nombre y dentro de ella pues venía la tortuga ninja, entonces aquí la tenemos, es de la versión que les menciono que viene con más relieve, más texturas, entonces el día de hoy vamos a hablar de esas características vamos a ver que más venía en la cajita dentro de la cajita venían con esto, ahí venían las espadas, venían con otros como kunais, venían con cuchillos y venían con estrellas ninja, ¿verdad? otro kunais vamos a dejar el blister por acá y también venía con otra espada un poquito más larga dentro de lo que les mencionaba que venía con ciertas texturas vamos a ver los brazos, vemos que vienen con cicatrices, eso lo hace más llamativo así como el arte que le metieron a este tipo de detalles lo hace más divertido al momento de que un niño se encuentre jugando con este o cuando lo estés admirando de una forma coleccionable vemos que las piernas y las rodilleras pues también vienen con algunos daños incluso el color de las vendajes vienen siendo un poquito diferentes si, se ve un poquito más realista lo que más también nos gusta es que son articulados normalmente Spin Master se enfoca mucho en las articulaciones de sus juguetes eso nos gusta mucho también se viene con esta parte de aquí que se ve que se puede mover al momento de estar jugando si se le puede llegar a perder pero pues si, si puede ser bastante divertido el nivel de realismo que tiene entonces nos gusta que incluso pues aquí se le alcanza a notar el tríceps y el bíceps se ve increíble las espadas pues se ve bastante bien vamos a quitarle las espadas en este momento la sujeta bastante bien la tortuga ninja en esta versión entonces así se vería sin espadas se daría puñetazos y las espadas las podemos guardar en la parte de atrás del juguete entonces casi no me gusta guardarlas porque me da miedo que se vaya a romper pues esta parte y realmente estos juguetes los guardo con mucho cariño porque me los regaló pues mi novia en otros videos ya les había mencionado esto entonces así se vería la tortuga ninja con sus espadas guardadas así se vería de espaldas y así se vería de enfrente tenemos después al pequeño Rafael el hermano agresivo también notamos que tiene cicatrices que nos gustan bastante si vemos pues se ve bien mamado se ve bien musculoso entonces vemos que está súper amusculado la cara más de combate algunas cicatrices en las rodillas y lo que nos gusta es que el vendaje cambia de color a diferencia de las coderas o rodilleras los vendajes se ven como diferentes entonces eso nos gusta mucho esto quiero pensar que era para ponerlo en una especie de plataforma y se quedará ahí paradito sin que se mueva aunque por sí solos pues se pueden detener igual pues trae aquí de la bandoleta también agarra muy bien sus espadas vamos a retirarlas y aquí la tenemos y en la parte de aquí pues las podíamos guardar ¿verdad? vamos a colocarlo por acá y vamos a agarrar el blister de esta otra tortugamilla entonces en esta como es de la versión que se les podía mover el caparazón pues dentro de su publicidad pues te mostraban esta parte para que vieras que ahí se podían guardar algunos accesorios que es en el caso de Mickey y de Donatello entonces aquí los tenemos igual ellos pueden guardar sus herramientas en la parte del caparazón pero ya en otro video les había mencionado que no vienen con las cicatrices y no cambia el color como de los vendajes lo que cambia de color pues son el color de las rodilleras al color del vendaje por ejemplo el que es el morado o el color lila vemos que el vendaje si es morado pero las rodilleras no a diferencia de esta otra versión que esto viene del color rojo y el vendaje viene de color café y de color blanco entonces vamos a ver vamos a abrir el caparazón aquí lo tenemos abierto y lo cerramos vamos a guardar sus herramientas de combate para ver como se ve con esta herramienta aquí guardada lo tenemos y aquí lo vemos listo para el combate y nuevas aventuras notamos que los ojos no están pintados con con la pupila meramente se ven unas manchas blancas lo que lo hace ver un poco más misterioso ya esto los hace ver un poquito más agresivos o más amigables dependiendo del ángulo donde lo veas porque este parece que está todo feliz y sonriente y este pues tiene hasta la cabeza diferente como más pequeñita y también pues si vemos la bandoleta se ve como que más pequeña aquí tenemos al buen Mikey con sus chacos vamos a retirarlos para verlos igual pues vemos la diferencia de colores de las rodilleras y de los vendajes y igual podemos abrirle este y de aquí tomar alguna herramienta también podemos guardar estos aquí estos sí la verdad no sé cómo los guardan pero vamos a decir que así entonces aquí los podemos dejar guardados no sé si van como algo así pues así se ven más ajustados ¿verdad? entonces vamos a guardarlos así y en la mano ya puede tomar esta herramienta extra que queda mucho más pequeña vaya sorpresa pero igual pues así lo podemos dejar sin herramienta aquí aquí tenemos pues las tortugas ninja espero que el técnico esté acá esta yo la hice de niño las hacíamos con silicón y plastilina espero que les haya gustado este video donde vimos algunas características de las tortugas ninja de esta versión que surgió allá por los años 2010-2011 hay videos con historias más profundas pero en esta ocasión íbamos a ver este video de características de las tortugas ninja de esa versión nos vemos en la próxima aventura tortugas